de hoy, Mávila, comenzando por el fiscal superior, que es el responsable de la Oficina de Cooperación Internacional de la Fiscalía, encargado de las extradiciones. Así es, el señor Rebaza está con nosotros. Edgar Rebaza Vargas, bienvenido. Muy amable por estar con nosotros. Y bueno, queríamos conocer cuáles han sido las mayores dificultades que ha tenido el equipo de la cooperación internacional para poder finalmente traer a Alejandro Toledo a nuestro país. Entendemos, es una extradición que ha durado más de lo regular. Muy buenos días. Buenos días, señor Rebaza. Gracias por la oportunidad y gracias también por permitirnos informar sobre la ejecución de esta extradición ordenada por las autoridades de Estados Unidos de América y que el día de ayer culminó con el internamiento de Alejandro Toledo ya en un penal y dispuesto a la justicia. En efecto, esta ha sido una extradición bastante larga, no es usual que lo sea, pero han habido varios detalles que así lo han determinado. Sabemos que es una extradición contra un expresidente. Eso implica que las autoridades americanas, tanto judiciales como las de gobierno, hayan tomado, digamos, un especial detalle en evaluar todos los elementos de convicción. Dan cuenta que hay un proceso en Perú, una investigación sólida con muchos elementos de convicción. Advierten también que no haya motivos de persecución política y obviamente que la justicia de Perú sea confiable, entre otros tantos detalles. No olvidemos que en el interín de estos casi cinco años que ha durado extradición se dio la pandemia y la pandemia afectó, digamos, las gestiones, las comunicaciones y la administración de ambos países. Ha sido una extradición con un lenguaje distinto. Eso siempre para nosotros nos complica. Con países de habla española, la comunicación de ida y vueltas en el mismo idioma no merece traducciones que pasen por oficinas particulares. Entonces, entendamos que si algo puede comunicarse en tiempo real, una traducción revisada en términos oficiales siempre de alguna manera demora más. Lo otro es que la defensa, como han visto, ha sido también bastante activa en primer término para querer evitar la extradición y luego incluso decidida la extradición ha sido también bastante activa en presentar todos los recursos que ha pedido, demandas y cuestionamientos que en un momento dilataron la ejecución, que en otras circunstancias hubieran sido también más cercanas a la decisión, pero que a pesar de todo ello y con la cooperación de las autoridades americanas, esto se pudo ejecutar el día de ayer. Señor Rebaza, una cosa que ha llamado la atención, entre muchos otros detalles, es que no hayan viajado fiscales peruanos a los Estados Unidos para recibir a Toledo allá y para transportarlo acá. Tengo entendido que él ha sido acompañado solamente por miembros de la policía judicial norteamericana, los llamados Marshall, ¿no? Así es. Bueno, usualmente el país que solicita la extradición luego de concedida y haciendo las coordinaciones del caso es quien recoge al extraditado. En esta ocasión, dadas las circunstancias, entendemos de lo particular que era esta extradición por la figura de un expresidente y además porque cada momento que esta persona estaba allá, la defensa también aprovechaba para querer interponer alguna acción. Otra medida dilatoria probablemente es que en esta ocasión y conforme también a sus facultades, las autoridades americanas decidieron ellos mismos asumir el traslado y es cuando lo hemos recibido en Perú. Interpol Perú ha recibido al arribo del avión. De acuerdo. ¿En qué momento sintió usted que la extradición sería concedida por los Estados Unidos y en qué momentos a lo largo de este largo proceso tuvo usted dudas? ¿Cuándo se sintió frente a una traba que quizás no iban a poder ser superada? En realidad, nosotros desde el inicio para solicitar una extradición, esto se advierte dentro de un proceso y este proceso de inicio, la solicitud requiere un alto nivel o altos estándares de elementos de convicción. Así es que en ese sentido, desde el inicio, esta extradición y eso determina, digamos, de inicio a fin el éxito. Ha contado con bastantes elementos de convicción, se sabe que, y no por algo estas personas van a un país donde los estándares que exige el otro país también son altos. En algún momento demoraba, pero cuando comienzan a pedir ampliaciones de información, entiendo esto, digamos, que comienza a fluir la comunicación y comienza a, sobre todo, la comunicación sobre detalles, ya comienza a desatar, digamos, y aclarar los hechos y los estadios procesales en las autoridades americanas y comienza ya a, digamos, a finales del año pasado, a inicios de esto, a dar ya cercana la posibilidad de que ellos resuelvan a favor. Fiscal Rebasa, tenemos conocimiento de un oficio que le envió el día de ayer el fiscal integrante del equipo especial del caso Lavallato, José Domingo Pérez Gómez, donde le dice, le solicito de manera respetuosa y urgente, se sirva a poner en conocimiento del equipo especial de fiscales la ubicación y situación del acusado Alejandro Toledo Manrique, dice, con el objetivo de llevar a cabo la audiencia de control de identidad de manera presencial, de conformidad a lo acordado, dice, solicitando la realización de la misma audiencia de manera virtual sin conocimiento, ah, perdón, dice, lo anteriormente indicado se hace tomando conocimiento que su unidad de cooperación judicial ha solicitado la realización de la misma audiencia de manera virtual. ¿Hubo ahí una descoordinación? ¿Usted quería una audiencia virtual y el equipo especial pedía que sea presencial, teniendo en cuenta que Toledo ya está en nuestro país? En realidad, ahí hay de pronto una, digamos, lectura que no comparte con lo que habíamos hecho. Nosotros, como autoridad central y coordinadores de la extradición, recibimos información de la policía que los traslados desde el Callao, desde el aeropuerto hasta el centro de Lima, podrían haber sido dificultosos, que obviamente la prensa, los curiosos, personas a favor, personas en contra, podrían generar ciertos riesgos y habiendo las posibilidades de que desde pandemia hay audiencias virtuales, entonces la policía nos informa eso y no dice que se vea, que se solicite, pero no nosotros, sino el informe policial, por eso ahí da cuenta del informe, al juez que considere eso. Nosotros no le podemos imponer al juez porque es decisión de ellos. Claro, yo lo sé, si le entiendo bien, y recordando lo que ocurrió cuando llegó Fujimori a nuestro país también, las imágenes son claras. El helicóptero sale de la dirección de la policía aérea y va directamente a Barbadillo. Eso es lo que ocurrió en el caso Fujimori. En el caso Toledo fue diferente. No se hizo, digamos, una escala, si cabe el término, para atender esta audiencia. ¿Usted se refiere a que se pudo haber evitado, digamos, o facilitado, agilizado el tiempo si el señor Toledo era inmediatamente conducido hasta la DIROES y desde allí se hacía todo este procedimiento de la audiencia de control de identidad y se le leía incluso los derechos como investigado por la fiscalía? Sabíamos que iba a ser una jornada larga, como en el fondo fue. Pero su posición era acortarla. La policía nos informa de estos riesgos y obviamente la posibilidad de acortar con una diligencia virtual. Pero esa decisión era judicial. Nosotros no la requerimos. Informamos lo que la policía nos dijo en relación a esto para que la decisión lo tome la juez. No lo podemos requerir porque no somos fiscales del caso. Pero sí somos autoridades que coordinamos la extradición. Entiendo. Le damos toda la información. La juez decidió que de acuerdo a las condiciones necesitaba la logística y las condiciones propias de su juzgado y que iba a ser muy complicado hacer una diligencia con todas las partes fuera del juzgado. Y por eso fue presencial. Exacto. Muy bien. Doctor Rebaza, tenemos que ir a una pausa. Vamos a escuchar a los anunciantes de RPP, pero vamos a regresar para hablar también, además de este tema del caso Ecoteva, que todavía está pendiente. Hay un proceso de extradición. El doctor Rafael Vela decía que ya se cumplió por su parte con entregar todo lo actuado, pero que está por el momento en manos de los Estados Unidos. Vamos a la pausa y regresamos en Ampliación de Noticias. Continuamos conversando a esta hora de la mañana, 8 con 22, aquí en Ampliación de Noticias con Edgar Rebaza Vargas. Él es el jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación. Y justamente durante el corte, Fernando le preguntaba por el papel que había cumplido el estudio privado que contrató el Estado peruano para apoyar el proceso de extradición. La noticia, y se ha conocido ya el monto de lo que le ha costado al Estado, dos millones de soles le ha costado la contratación de este estudio. ¿Cuál ha sido el papel? En realidad, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la parte, digamos, que corre por cuenta de Fiscalía? ¿Y cuál es el papel que cumple el, en este caso, el estudio Holly Fogg? Bueno, primero para aclarar que la contratación de un estudio ni la solicita la Fiscalía, ni lo realiza, ni hace el contrato. La pretensión extradicional nace dentro de un caso en el cual lo identifica un fiscal, un fiscal se lo pide al juez, el juez si lo considera, lo eleva a la Corte Suprema, eso está establecido y luego se decide a nivel del Ejecutivo. Pasa a la unidad central, que es la Fiscalía de la Nación, y nosotros remitimos de autoridad central a autoridad central vía nuestras cancillerías. Esa pretensión es tradicional. Esto lo recibe la autoridad central, en este caso el Departamento de Justicia, y luego de su calificación lo remite a un fiscal americano de Estados Unidos, y ellos asumen la pretensión extradicional o litigan la extradición en nombre del Perú, un fiscal americano. Pero esa pretensión que la asume el fiscal y la asume Estados Unidos como solicitud de un estado a otro, y lo litiga un fiscal, no tiene, digamos, nada que ver con la representación del Perú que tiene interés sobre extradición, pero que tiene derecho a ser representado. La pretensión extradicional, ojalá se me entiende, es una, que lo litigue el fiscal americano, pero la representación del Estado es otra a la que tiene derecho a acudir mediante un estudio que contrata. Y para poder entenderlo mejor, ¿a quién representa el estudio? Al Estado peruano como parte. Al Estado peruano, no a la fiscalía en particular. No, porque la extradición que implica medidas contra un ciudadano que es allá. ¿Y siempre se requiere que los estados, digamos, tengan el apoyo de un estudio de abogados? Es importante porque informa, participa, puede coadyuvar a la labor del fiscal. A eso me refería exactamente, ¿cuál es el papel o de qué manera se puede justificar la inversión, el costo de los dos millones de soles? ¿De qué manera ha coadyuvado a que Alejandro Toledo esté ahora con nosotros? Participa opinando, digamos, interviniendo en cada uno de los detalles o circunstancias del caso, se le pide también opinión. ¿Y el contratante, el dinero, sale del Ministerio de Justicia? Del Ministerio de Justicia. Ministerio de Justicia, ok. Porque en cuanto a la fiscalía y el tema de extradiciones, está previsto que nos entendamos de autoridad central a autoridad central y allá lo litiga, de acuerdo a sus normas, la institución que represente la pretensión de extradición. Usted ha tenido contacto con sus colegas fiscales en los Estados Unidos y quisiera saber si en sus diálogos y en sus relaciones con ellos, ha podido hacerse una idea de qué es lo que inclinó la balanza a favor de la extradición. Porque Toledo contrató un estudio de abogados más caro y más prestigioso que el que contrató el Estado peruano. Y este estudio logró dilatar esto excepcionalmente. Y además utilizó argumentos políticos que pueden ser sensibles a un sector de la sociedad norteamericana. Uno, el factor étnico. Yo soy alguien de origen indígena y soy perseguido por razones racistas. Dos, el poder que tienen fuerzas políticas a las que yo me opuse. Y tres, esto es un nivel de corrupción peor que el de China, Irán, Sudán y Nigeria. Es lo que él dijo. ¿Qué argumentos piensa usted que inclinaron la balanza en la mente de los fiscales norteamericanos a favor de la extradición pese a toda esta estrategia de defensa que diseñó Toledo con el estudio de abogados que él contrató? Bueno, siempre lo que determina el éxito de una extradición es que detrás de la solicitud de extradición haya un caso con elementos suficientes y sólidos. Que en este caso obviamente lo hay. Esto ha sido analizado en su momento ya dentro del proceso de extradición en la etapa judicial que resultó favorable para Perú. Hubo obviamente un cuestionamiento pero resultó favorable y eso permite que pase a la etapa gubernamental. En ambas instancias se verifican las condiciones del caso, su fortaleza, su solidez, ¿no? Y también que no haya otros detalles o que no se cumplan otras situaciones como persecución política o que el Estado no sea confiable o que al ir esta persona se le pueda vulnerar sus derechos fundamentales. Eso en estas dos etapas se analiza y en este caso se han tomado como vemos todo el tiempo para analizarlo. Al final de las dos etapas ya había una decisión de Estado de que esta persona se extradite. Ahí hay una resistencia pero habiendo ya una decisión de Estado sobre dos etapas largas y detalladas donde se había previsto todos esos detalles entendíamos que esto lo que buscaba era nada más que dilatar, dilatar y hacer cuestionamientos que luego los jueces en ambas cortes le respondieron que había una decisión firme y que no había ningún motivo para que él esté allá. Doctor Rebaza, ¿cuál es la situación del proceso de extradición por el caso de Coteva que compromete también a la señora Carp? Porque en este momento está aquí ya Alejandro Toledo pero existe la posibilidad, la señora Carp no tiene ningún impedimento para abandonar Estados Unidos y ahí sí, si ella logra llegar a un país donde no hay un tratado de extradición o no se permite esta posibilidad, vamos a la justicia peruana perdería la posibilidad de procesar a la señora Elian Carp. Aquí debemos ser sumamente claros. Todas estas herramientas de cooperación judicial como la extradición se rige por las normas y las reglas del país al que se solicita. Es decir, al país al que se requiere. En este caso nosotros hemos enviado conforme al requerimiento del caso, la unidad en su momento ha enviado la solicitud de extradición de Elian Carp por el caso Coteva. Ha sido en diciembre de 2021. Este está en calificación, es un caso bastante amplio. Se ha reiterado, digamos, la necesidad de que esto se resuelva pronto, pero aún no tiene una calificación por parte de las autoridades. Y ya van más de dos años y casi dos años y medio, ¿no? Así es. Pero eso se rige por los tiempos y las calificaciones del Estado requerido y más allá de instar a la cooperación, nosotros no podemos tomar una determinación al respecto. Bueno, doctor Rebaza, muchas gracias. Recuerdo que usted es el jefe de la Oficina de Cooperación Internacional de la Fiscalía y debe reconocérsele parte del éxito que esta operación ha tenido porque ha sido algo peleado, ha demorado seis años, pero finalmente tenemos al expresidente Toledo en la prisión para que rinda cuentas de su comportamiento ante la justicia del Perú. Si me permite, nada más, para que una extradición sea exitosa hay dos condiciones. Que haya cooperación interinstitucional entre todos los involucrados en el Perú, Poder Judicial, Fiscalía, el mismo Ejecutivo al sacar la resolución, la Fiscalía de la Nación como autoridad central, Cancillería, para que vayan los requerimientos, y la segunda condición es la cooperación internacional. Es decir, que el otro país también haga su trabajo. En ese sentido, agradecer a las autoridades americanas, en este caso por el acto de cooperación y por haber decidido favorablemente la extradición del ciudadano Toledo. Muchas gracias por su presencia acá, doctor Rebaza, y bueno, falta que se complete esta obra con la extradición pendiente de Eliana Escarp, como lo ha recordado Mávila, y también los otros dos casos que afectan a Toledo, que hay que solicitar todavía a los Estados Unidos que se autorice que la extradición valga también para esos casos. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Gracias, muy buenos días. Buenos días. Vamos a una pausa, Mávila. Hacemos una pausa, 8 con 32, y regresamos aquí en RPP, la voz de todo el Perú. ¡Gracias!